Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Tener un pedazo de tierra, fuego que salta o braseiro Dormir en el fondo de la serra, quiero ser un real hay yo Cartero en bicicleta, de barrecados de amor Ven o son o con la música o son, do real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Ter un burro viola esao, chamar a danza dos sapos Correr con bola en amao, quiero ser un real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Coller a mendantellados, dar bananas a nudarillas Dobrar o cabo do mundo, quiero ser un real hay yo Cartero en bicicleta, de barrecados de amor Ven o son o con la música o son, do real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Cuando fuego grande voy a ser, quiero ser un real hay yo Chartero en bicicleta, de barrecados de amor Correr con bola en amao, quiero ser un real hay yo Cartero en bicicleta, de barrecados de amor Ven o son o con la música o son, do real hay yo Cartero en bicicleta, de barrecados de amor Cartero en bicicleta, de barrecados de amor Ven o son o con la música o son, do real hay yo Cartero en bicicleta, de barrecados de amor 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 Cartero en bicicleta, de barrecados de amor